No quiero un hombre que me salve Y ese cuento de algo no lo quiere nadie Si han equivocado, si dominarme han intentado Yo quiero un hombre que me quiera Y el que entienda que cuando está mi manera ya no tiene freno Quiero alguien que piense, piense diferente Alguien que empatice, conmigo y con mi gente Y el que me sorprenda toda la mañana Que sepa encender todo el fuego en mi cama Tu nombre que quiera darme todo su amor para cuídame Y que entienda su lugar, baby, dime si lo sé Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si quiero un anillo me lo compra mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar Que no es que nadie acá pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiera Si en el barco yo ando multiplicando los ceros Si yo busco amor es solo pa' amar Y en el amor nadie me va a mandar Escúchalo Ay, dime si sigues ahí Si estás pa' probar Tal como lo digo es así Dime si espero verte por aquí para darnos baby Alegría es así Alegría es así Si lo entiendes yo a ti te diría que sí Si en el barco yo ando multiplicando los ceros Si yo busco amor es solo pa' amar Y en el amor nadie me va a mandar Escúchalo Escúchalo bien Y lo repite Ya sabes que yo quiero Con hora que quiera dame tu amor para cuídarme Y que entienda su lugar Te píjame si los hay Si los hay Si los hay Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si quiero un anillo me lo compra mi dinero Y yo sigo con amor es solo pa' amar